¡Qué bonitas las noches de Barranquilla! Cuando el cielo brilla sobre el verde mar Suenan ritmos de cumbia sobre la arena Y acuden las muchachas para bailar Al compás de las olas junto a la orilla ¡Ay, qué maravilla para enamorar! Noches de Barranquilla bajo la luna Al ritmo del caré tan tropical Noches de serenad, de amor y cumbia Con sabor a guayaba y maracuyá Noches de Barranquilla dulce tesoro Me perderé en tus noches de carnaval De tus lindas mujeres yo me enamoro Noches de Barranquilla para soñar Que buenas son las noches de Barranquilla Cuando el cielo brilla a la noche Bajo el cálido manto de las estrellas Esperando que llegue el amanecer Prendido entre los brazos de una chiquilla ¡Ay, qué maravilla para enloquecer! Noches de Barranquilla Noches de Barranquilla bajo la luna Al ritmo del caribe tan tropical Noches de serenad, de amor y cumbia Con sabor a guayaba y maracuyá Noches de Barranquilla dulce tesoro Me perderé en tus noches de carnaval De tus lindas mujeres yo me enamoro Noches de Barranquilla para soñar Noches de Barranquilla dulce tesoro Noches de Barranquilla dulce tesoro Me perderé en tus noches de carnaval De tus lindas mujeres yo me enamoro Noches de Barranquilla para soñar Noches de Barranquilla para soñar